¡Shh! ¡Ahí! Busca, no sé, donde nos vayan a sentar a nosotros. Ya comienzan a llegar los... los invitados. Aquí tenemos un actor, un actor, cantante, famoso, músico. Algo para el canal. Bendiciones 1000. No, dice que no quiere que nadie lo conoce. Aquí están las modelos que van llegando. Bueno, allá también hay un famoso. Tranquilo. Aquí tenemos al DJ. Saludos, a la cámara. Sí, bueno, continuamos con la fiesta. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!